Sábado 30 de mayo, Level Club presenta Desde Italia, el ganador del Beatport Awards por su track Presser, DJ Alex Kenji Primera party en el Sky Rooftop del Hotel Sortis o Barrio Manda tu lista, chicas gratis, hombres 10 all night Level Club Panamá at gmail.com Sábado 30 de mayo, DJ Alex Kenji En el Sky Rooftop del Hotel Sortis o Barrio Por Panamá, Tom Sawyer, patrocinan Sábado 30 de mayo, DJ Alex Kenji